gente youtube vamos a ver un nuevo vídeo es directo esta vez de league of legends vamos a ver cómo nos va en esta partida a ver mágico quiero un ítem pero de su port a ver me lleva yo creo que este vamos a jugar una leona ap esto está muy crazy por así decirlo no se los recomiendo para nada absolutamente nada les recomiendo que se juegue en esto xd la mera verdad esto no se lo recomiendo para nada que lo juegue la mera verdad jugarse esto y es estar bien desquiciado hay tantas cosas que se pueden jugar y estas son las cosas que nunca deben de jugarse ya ya valimos banda pero no hay de otra banda no hay de otra estamos correctamente obligados a jugar esto lo que necesitamos daño si hacemos tan que no vamos a poder hacer nada ya se van a formar a la señorita a cali ya cali no tiene nada de vida incluso se está muriendo con los mínimos así que yo que les digo banda xd la mera verdad hay que esperar que a cali no sé ya vino ya se va xd manda la mera verdad xd no puede decir nada más que no sea xd porque realmente es muy inusual ver una cali de adc igual puede que haya calis adc pero lo que no me gusta es que no conoce los límites de su personaje si conociera los límites no habría problema pero como no conoce los límites nos pone mucho en problemas eso y nada mal banda estamos farmeando lo que podemos por último aventar de lleno nomás voy a esperar un poco la oportunidad antes de hacerlo voy a maxiar el tema yo creo que debería maxiar el tema de la e la e escala muy bien en cuanto a p no es nuestra habilidad más fuerte por así decirlo pero la que más puede escalar vamos a caminar un poco para guardar el tema del río para tener visión del jungla y también del cangrejo a ver qué sucede bueno lo bueno es que están dando la oportunidad a la señorita a cali que farme voy a intentar no sé tirar lo que pueda de la torre menos con que saquemos placas ya le hicimos luego tenemos que chetarnos para lograrlo me tengo que saquemos plaquitas ya le hicimos me dan ganas de aventarme pero no sé qué tan buena idea lo sea si pesco a la señorita miss fortune luego contra miss fortune si puedo ahora voy a ir a flashear por si acaso ojo también se flashea el enemigo pero no pasa nada pasa una línea algo complicada y fastidiosa pero conforme vayamos escalando se va a poder banda único problema va a ser que nuestro escalado va a ser muy lento como ap que les puedo decir en nuestro escalado o nuestro power speed va a ser después del primer ítem bueno como entre el segundo y el tercer ítem porque no vamos a hacer también daño como para ser tiradores el ignite banda el ignite que pasa que puedo la evanda no que 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 suerte banda que es verdad tuvo mis fortunes se quedó a nada bueno banda casi casi cuánto nos falta para el otro ítem bueno 500 qué triste onda que triste nos falta mucho oro ahora sí tengo la r ya les va a caer el al amanecer a ver x de la mera verdad nomás quería ver la habilidad hay que eso hay que sumando más o menos daño ap no sé por qué se activan si no las quiero activar es como 100 200 como 220 más o menos tenemos de daño ap así que nada mal le pego banda le pegué el cc nada mal lo logré a ver puede salvar al adc así que nada mal yo creo que me voy a hacer la vaqueadura quiero más o menos tentarlos así que va a salir bien pero no salió bien oigan se imaginan que remonte esto este 0 3 oigan si remonto esto podría a lo mejor poner como mi como miniatura título ganar para ganar la partida ganar una partida perdida con esta estrategia asquerosa a ver podría poner una miniatura así pero tengo ponerme las pilas ok creo que esta build tiene potencial el único problema que esto hay que jugarlo demasiado bien hay que escalar muy muy bien porque si escalamos mal esta build va a ser casi de papel no nos va a servir para nada porque esto no nos sirve para jugar en desventaja esto hay que jugarla con ventaja porque si no nuestro escalado se hace aún más complicado de lo que ya es así que mucho cuidado con eso el único que es cosa buena es que ya tenemos la R así que manos le van a faltar a los enemigos va a ser que mi equipo bueno que mi señorita Kali farmé no le voy a quitar farm para que escale ok ya casi llegamos a 200 de daño con la E no quito casi nada de vida pero bueno vamos a ir dios mio es serio si esto tiene daño me va partiendo más de risa creo que todo el daño fue de la señorita Irelia creo que si nosotros no tenemos daño vamos a gastar el link knife por si acaso F igual creo que si no se farmean a Kennen así que lo mio no fue en vano no salió nada mal banda de todos modos creo que la vida de Kennen fue más valiosa que la mía de todos modos yo ya voy a 0-4 y Kennen creo que no va tan mal cuanto va Kennen bueno sacó su primera muerte así que nada mal banda ahora vamos a juntar para hacernos el item me gustaría quedarme en base pero creo que voy a perder mucho tiempo así que habrá que mejor irnos creo que a Kali se viene muy arriba pero ya ni modo vamos a decir que vamos a ir a ver si le pesco la R está muerta se quedó a nada banda para allá ni modo ok ya tenemos casi 300 de daño con la pura E poco a poco esto agarra más forma porque en si la habilidad que más daño tiene a P es el tema de la E siento que aún puedo encargarme de la señorita Miss Fortune siento que puedo ganarle el 1 con no 1 banda me falta más daño ese si es mal payapé yo ya me voy porque si no voy a morir a Kali también debería hacer lo mismo o va a morir creo que también es mal payapé junto con Miss Fortune es que lo que tiene Miss Fortune letalidad siento que no se aprovecha al 100% su potencial no es como que sea muy mala combinación pero siento que podría haber algo mucho mejor con a Kali con a Kali digo con el de este Miss Fortune lo único bueno que tiene la señorita Miss Fortune letalidad es que a lo mejor con 2 o 3 teclas te deleitea un auto una cube o incluso con la merra con la pura R ya no está pronunciando mal las letras pero bueno a ver voy 04 pero creo que igual podemos ganarlo banda aún se puede vamos a decirle que tenga mucho cuidado porque no tenemos visión de los enemigos lo sabía nos vemos Kha'Zix aún tengo la E así que no me preocupo me salvé de puro milagro que bueno que puse esa visión se murió a Kali pero no la culpamos nada más de parte de Irelia nosotros simplemente nos vamos a centrar en escalar porque no podemos hacer nada más que simplemente escalar ya me quitaron el guarda así que ahora sé que tengo mucho cuidado ojo teníamos un Maestro G no sabía que teníamos jungla ojo con Maestro G si se ponen las pelas puede remontar se acerca la primera será mejor decirle que se aleje Maestro G cuánto daño hace esto a ver quiero ver banda tiene un 87 de daño pero bueno en todo modo ya gasto su habilidad más importante la señorita a ver ahí la jugué muy mal pero ya ni modo ya gasto su habilidad más importante la Miss Fortune gastó la R me iba a ir a hacer la vaqueadura pero mejor me voy a comer unas papayitas y va a ser como que no pasó nada y me di cuenta de algo no tengo ninguna botas creo que lo siguiente que voy a hacer van a hacer las botas para llevar monzonias de todos modos yo puedo diviar mi vida no es importante la del enemigo sí a ver quiero cancelar esto no ya no lo puedo cancelar quería cancelarlo para llevarme las botas porque no las tengo igual este ítem me da velocidad pero quisiera también tener las botas mejor voy a poner ya de una vez las botas voy a llevar unas glotonas para el sustain junto con el sonias bueno primero necesito hacerme las botas antes de hacerme otra cosa vamos a ver cuánto tiene de daño ok 200 ya estaba tomando un poco más de forma nada mal banda nada mal y creo que a lo mejor se la hace a Kali si tiene la segunda R lo hace va a morir a Kali por desgracia no sobrevive lo que es esto sobrevivió a Kali lol pensé que ya estaba perdido a Kali pero a Kali me sorprendió se sacó las a Kali jugadas prohibidas a ver la cucaracha va medio fedeada y digo medio yo creo que va hiper fedeada 6-0 x de la mera verdad pero igual creo que podemos acabar con la cucaracha no me preocupa casi nada me preocuparía si tuviera no sé la mejor más ítems bueno por eso se los va a ir a comprar pero igual creo que se puede así que no pasa nada vamos a continuar no se sirve la mid lane oye a ver ya lo iremos viendo de todos modos el único fedeado es Kha'Zix mientras acabamos con la cucaracha no pasa nada aunque es más fácil decirlo que hacerlo yo me voy a caer aquí por si acaso y pues así acabamos con el fedeado y nos llevamos un shutdown nada malo anda que asco eso fue puro KS pero puro KS de como decirlo es que no fue un kill fue un KS pero en cuanto de otras cosas vamos a ir porque el maestro ya anda full a tope bueno nada mal de parte de maestro Q también tiene esto daño bueno esto también me sorprende que tenga daño AP bueno creo que la verdad es que la explosión tiene daño ya ni siquiera lo recordaba lo malo es que no vamos a poder tirar la torre y respawnían rápido ya respawnió la cucaracha falta el resto de enemigos pero en serio si remonto con esta build yo no me voy a partir de risa porque en serio esto está muy xd en cuanto a la build esto de de como se llama de leona me estoy jugando una leona que todo lo que tú quieras pero menos tanque eso es que es una troleada por así decirlo porque no se banda esto da hasta asco les voy a decir que yo voy a ir vámonos hice lo que pude me morí pero ya ni modo ahora siguiente item que no vamos a llevar bueno vamos a terminar la maldición de liche espero que se llame así maldición de liche que a veces confundo los nombres creo que si es maldición de liche que va a ser el siguiente item lo que va a hacer es que después utilicemos una habilidad por ejemplo la E nos va a potenciar nuestro siguiente básico y eso pues nos va a ayudar a repartir guantazo loco xd con maestro y y luego lo siguiente item que nos vamos a llevar después de maldición de liche va a ser el diente de nashur por aumentar nuestro daño por segundo nuestro dps que leona no va a nos va a interesar mucho estar repartiendo puro auto y auto aunque nuestras habilidades también tienen mucho daño por así decirlo al menos esta ya casi esta que hago alcanza los 300 puntos de daño la q no tiene en sí tanto daño bueno ya 190 y algo se me hace demasiado no sé demasiado daño vamos a decir que vamos a ir se acerca la primera luz creo que se la marca a kali si es que le alcanza bueno vamos a aprovechar para farmear lo que podamos si tomamos y huye pues no pasa nada bueno a lo mejor se lo voy a dejar a kali y ya le robe mucho far vamos a decirle que tenga cuidado porque seguro va a venir alguien porque es raro que él venga por voluntad propia creo que no se esperó mi daño bueno ni yo me lo esperaría la mera verdad pero ahí estamos viendo que mi build se ayudó no sé si fue el daño de a kali o del plano el mío pero igual creo que si le metimos una buena cantidad de daño 300 180 y cuánto tengo de a ver de este ítem del brillo no lo puedo ver pero fácil si tenemos una buena cantidad de daño en poca palabra si rifamos bandas si rifamos también podría ser el agritador no me había dado cuenta que también estaba el ítem del agritador a ver el agritador tampoco está mal para leona pero creo que igual me la voy a llevar en esta ocasión siguiente ítem diente de nashio para aumentar como les digo nuestro daño yo te protegeré cuánto cuesta esto que 500 probámonos me la farmeo de una sola auto banda a ver vamos a poner un poco el daño bueno igual el daño no puedo ver lo que tanto hace pero no sé siento que el uno contra uno no lo podemos ganar al menos con esta build pero al menos en las teamfight podemos aportar demasiado daño no aportamos no aportamos aguante pero tenemos un daño muy absurdo y pobre ken en banda pero pues mi ed se me hace que les baja casi toda la vida bueno 300 de puro daño con la pura e me parece algo demasiado absurdo el daño que tiene luego si le sumamos el daño del eco de luden simplemente es mucho daño y si se notan que no parezca el daño que tiene esta señorita leona leona pez y rifa banda si rifa vámonos aún tengo el sonias en caso que lo necesite no salió a tiempo el sonias por ahí ni modo vamos a seguir con el diente de Nashor voy a llevar más AP luego lo siguiente va a ser la daga lo bueno que estamos cerca de hacernos el siguiente bueno este item el aguijón y con el item de support hacemos que ganemos más oro más rápido así que no está nada mal ya simplemente estamos a mil de hacernos el item yo creo que si la señorita Irelia se lo hubiera echado valor se lo lograba, se lo armaba a Kali no está nada mal pero siento que igual aún le falta escalar más para poder hacer más cosas mataron a un aliado igual es victoria para nosotros no vamos a hacer el varon en los que ellos se quedan en la middle y nosotros nos quedamos con varon muy bien jugado de parte de nuestro equipo lo hicieron muy bien no me esperaba como les digo esa estrategia de eso que esto es selección oculta ni es ranked muy raro la mera verdad la mera verdad muy raro ese comportamiento bueno no me dejaron nada xd la mera verdad podríamos ir todos a la mid lane pero no sé a qué línea deberíamos ir todos viene Miss Fortune a ver podemos contra ella yo te protegeré también podemos contra Kha'zix que sea podemos contra todos ellos nomás hay que tener cuidado vamos con maestro Q vamos a ver si alguien viene voy a intentar hacerme el dragón solo también así me puedo probar un poco el daño que tengo aunque tampoco esperen que sea tan elevado el daño que tenemos huyó Kha'zix pero no pasa nada que tremenda R me aventé salió muy buena la R fueron una de las pocas R que hago bien puro milagro esa R banda yo voy a seguir tirando torres no pasa nada en nuestro objetivo tirar torres ya se bueno flasheó Kha'zix mejor para nosotros sigamos repartiéndole puro guamazo a la al nexo enemigo unos bueno ya ganamos no sé si esto se puede considerar una buena partida o mala partida pero Leon Ape Rifa Banda ya vimos que si Rifa así que nos vemos en la siguiente partida nos vemos nos vemos